El tope al gas que aprueba el gobierno es una medida insuficiente. Vamos a seguir sufriendo facturas desproporcionadamente altas en la electricidad, pero en cualquier caso va a tener un impacto positivo frente a lo que hemos vivido en estos últimos meses. Pagaremos una factura menos elevada que además estará muy por debajo de las ofertas del mercado libre. Y ahí es importante que los consumidores tengan claro que el PVPC hoy, antes de la entrada en vigor de ese tope al gas, ya está por debajo de la mayoría de ofertas que hemos analizado en el mercado libre y que en las próximas semanas, una vez que esté plenamente vigente, lo importante para cualquier consumidor será revisar su contrato y si no aparece la expresión PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, huir, irse de esa compañía y acudir a una comercializadora de referencia que sí oferte el PVPC, el precio semirregulado. ¡Gracias!